Por mucho bien conocido, estado de Michoacán, tierra de gallos muy finos, que mucho recordan, para ellos es el corrido. Y aquí les voy a cantar, le llamaron cazador, porque a rurales mataba, nunca le faltó el valor, siempre con él lo llevaba, y con su cuerno de chico, Marcial Tapia se llamaba. José Luis Muñoz Febrero, vente a vente a un judicial, por ser de tierra caliente, nunca se supo abrajar, del agua que residente, del rumbo de Apatzingán. Por el rumbo de la costa, fue Sacramento Padilla, peleó con la federal, en el pueblo de La Mirá, y en ese encuentro fatal. Música Ese día perdió la vida Música 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 Soy abonero y reparto, de la mejor calidad, tengo surtido patos, de lo que quieran llevar, y de arriba esos tiradores, que como yo andan por ahí. Música A lo que yo me dedico, lo hice por necesidad, me anda rifando el pellejo, me entró la curiosidad, resultó bueno el negocio, mucho gusto. Música Que como yo andan por ahí. Música Música Era un cinco de febrero, hasta me duele contar, se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar, se apartaron de la gente, para poder disparar. Música Música Cose lo era un buen amigo, nadie lo puede dudar, Miguel un muchacho activo, pasante de judicial, lo que pasó allá en la guina, nadie podía imaginar. Música Música Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador, pero el orgullo maldito, lo hizo mostrar su valor, él estaba entre su gente, aquella era su región. Música 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 Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez. Música Música Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba. Música Música Eran las diez de la noche, estaba Lucio, cenando llegaron unos amigos, para invitarnos al dango, Música Música Su madre se lo hacía, su padre con más razón, hijo no vayas al baile, Música Cuídate de una traición No llores, madre querida, que me atormenta Tú ya entusias bailar con la joven Que esta vez que quiero tanto Cuando llegaron al baile se pusieron a tomar Uno le invita a una copa Y otro le clava un puñal Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavorreales rumbo a la sierra Por una mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros De lado norte de los peres De lado sur los garcias Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Así se están acabando Así se están acabando Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan en luchadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio La milpa ya no florece Que el campo está abandonado Ni la hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan Y el odio las va matando Y en sus rostros siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Subicaban al matrimonio Pero hoy andan en luchadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a contar la tragedia De los hermanos de Doña Andando los dos tomando El tren le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no la nombres Que por algo que se quieren Siempre se matan los hombres Pero el tren vuelve a insistir No quiere que te enteraras De que Cristina fue mía Antes de que se casara Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Cuando el tren iba cayendo También le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Vuelen se son tres norteños Y llévense este corrido Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros A las orillas del río Lavaba ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío Marchitaba su carita De todo aquel caserío Ella era la más bonita Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Por su amor se disputaban Por ella podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Se amaneció Nublado en el firmamento Rosita del río Llevando su cargamento Un hombre se le acercó Trayendo un mal pensamiento Rosita del alma mía Le decía Le decía aquel ranchero Como esperaba este día Pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía O en el intenso me muero Rebajo de aquel encino En aquel lugar creció Aquel torbo campesino De rosita se burló Luego la echó al remolino Y el río se la llevó Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ahí los gallos son filos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Nomás llegó a reducir Y ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Yo soy aquel que por tu amor Vivo penando Ya todos saben que es nomás por tu querer Yo te adoraba y en mis sueños te miraba Por Dios te pido ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Y tengo cielo en darme separación Este desprecio para mi no ha de importarme Porque te traigo dentro de mi corazón Yo sé que sufres por amor Yo sé que te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Vente conmigo y jamás me digas que no Joven divina ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres que no sean manos contigo Que no te quiten lo que no te puedan dar Triste me encuentro Desde que se fue mi amor Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres me la negaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando No hay que sufrimiento Por querer y no poder Alguien me dijo Que por esa calle vive hace un tiempito Que parece a una paloma cautiva y triste Sale a la puerta y se asoma Sale a la puerta y se asoma Y ella sería Ay la dueña de mi amor Si estoy dormido estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay que sufrimiento Por querer y no poder Ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí esta tu amante chiquitita Ya no llores Ay que chulo y que bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tome una copa en la tienda de la esquina Ay que chulo y que bonito es el amor Música Te señas traigo pa' llegar a mi tierra Es la luna, las cabrillas y la estrella marinera Música Aquí esta tu amante chiquitita Ya no llores Música Ay que chulo y que bonito es el amor Música 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 Ya no quiero que me quieras no seas necia Música No dirijas tus miradas hacia mi Música Lo que siento para ti es mayor desprecio Música Música Haz de cuenta que sabramos una milpa Música Y esa milpa con helada se seco Música Música Haz de cuenta que los dos fuimos basura Música 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 Lo que siento para ti es mayor desprecio Música 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 Haz de cuenta que los dos fuimos basura Música Música Todo fue un sueño y lo que paso voló Y lo que paso voló Música Música Gracias por ver el video. 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 Música Callejón del Cerro Alto Cerrito del Calabazo Música A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si mamacita Porque de pena me muerdo Música Te agradezco tus buenos sentimientos Ahora que has venido A que hagamos vida nueva Música Pero tú no me tienes tan contento Y no me has preguntado Si yo quiero que vuelvas Música Yo he pensado que como el viento aloja Me puedes ir llevando Por donde tú lo quieras Música Música He aprendido a pagar Música 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 Si hoy regresas Pondré mis condiciones Tendrás que hacer las cosas Que yo quiera que hagamos Música Y si piensas Andar con tus traiciones Y andar conse a los tontos Mejor y los juntamos Música Música A medida que va pasando el tiempo Música Música He aprendido a pagar Como me pagas Música Música Reconozco los buenos sentimientos Y aborrezco a quien juega por la mala Música 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 Gracias. Gracias. Gracias.